Suma Alegría, alegría Arriba, 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 arriba Buenas noches, buenas noches La verdad no te olvidé ¿Cómo dice? Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Si la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De ignorar tu monolía Para saber me conformar Hoy no tenerte a mi lado Así de absurda agonía ¿Cómo dice? Perdón si no te supe amar Yo sé que perecías más Amores como el tuyo Solo se vive en pura fe Solamente me queda la sal La ropa y pocas un día ¡Qué agonía! De ignorar tu monolía De ignorar tu monolía Más saber me conformar Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía ¿Cómo dice? Perdón si no te supe amar Yo sé que merecís Amores como el tuyo Yo sé Solo se vive en pura fe Solamente me queda Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Y hoy gozando En el team para B.I.B Suena este Mega éxito Al estilo de barrio Pinonesa Dilo niño Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro sea por todo el día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Ya solo te reí Buscando mis banderas Para conocer de nuevo A ese que siempre fui Y ya no quiero ser Luego hay llegada Que me acuerdo de tus besos Cuando yo por el beso Va de ir a la cintura de regreso Ya que le borrase a mí Contente el corazón Ese momento me partiste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Yo he dicho todo diferente Y yo teníamos un propósito Nada de tu propósito No es secreto Perdóname por no decirte Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Y a mí Y a mí No es que yo Ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Y a mí Porque yo Yo sé que pasaran los años Y que en cualquier momento Subas un tapo En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otra Que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la vida Dime si recuerdas El primer día que quisimos Y si lo recuerdas Dime aún Si tú me hiciste lo mismo Si no quiero decir Que lo perdimos Porque yo sé que dentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro a ti Te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto ¿Cómo dice? Que lindo, Químara Ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto No es secreto Perdóname por no encontrar De todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo Porque yo No puedo decidir Oye Oye Mano más arriba Aquí para Este barrio fino, fino Y a ver Dime que no Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Quiero saber si te duele lo mismo 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 Por eso preparado Quiero saber si te duele Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Este barrio fino fino Quiero saber si te duele Para mí, para mí Quiero saber si te duele, te duele Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Oye que rico, que rico éxito Ay amor Sanaré Lindo Quiero vivir, tomar tu pie Y de hacerle cosas que puedan suceder Sé que ahí estás y no tirás Como se te nota, tú no marcharás ¡Vamos! Sé que sea lo mejor del mundo, las estrellas Lo más profundo del amor Y el amor Y que quisiera ver en infinito las estrellas Lo más bonito como yo Como yo quiero vivir Tomar tu pie Y de hacerle cosas que puedan suceder Oye que suceda conmigo Ay mamita que pachaca Este barrio fino Seguro Contigo me voy, contigo yo me quedo Quiero que diga lo que diga Vamos pa' allá Que yo por ti yo me muero Ahí Yo no sé qué está pasando Porque la gente anda como loca Ando diciendo que llego a barrio fino Mami Y que estoy de la gran toda Toda Contigo me voy, contigo yo me quedo Déjate me aloca Quiero que diga lo que diga Pero que diga Que yo por ti yo me muero Por eso mira Si esa chica es mía Casi, casi mía Eres tan loca por mí Oye esta salsa Seguro que te encanta Anda Vamos pa' allá Contigo me voy, contigo yo me quedo Yo me quedo Quiero que diga Que yo por ti yo me muero Ahí Yo no sé qué está pasando Que la gente anda como loca Ando diciendo que llego a barrio fino Mami Que tú eres, que tú eres, que tú eres tú Contigo me voy Contigo yo me quedo Yo me quedo Déjate me aloca Pero que diga Que yo por ti yo me muero Por eso mira Si esa chica es mía Casi, casi mía Eres tan loca por mí Oye esta salsa Seguro que me encanta Anda Contigo me voy, contigo me voy, contigo me voy, contigo me gusta, me encanta, me llena Porque no tiene lo que tu eres on Puede Porque no tienes lo que tiene otra nena La subida, cuando t tide Su Quítame Porque no me voy, contigo me voy, contigo me gusta, me encanta, me llena Seguro que me gusta me encanta y llena Contigo me voy a contar, contigo me gusta, me encanta, me llena Es que me encanta, me llena, me llena Contigo me voy a contar, contigo me gusta, me encanta, me llena Contigo me voy Oye, mira que mi suerte es poca, tenés la complacida y topame como una loca. No quiero gustavista en sueño, yo solo quiero ser tu sueño, negrota. Dame tumba. Vamos, un, dos, tres, camina. Yo no te llevo armada, yo te llevo loca. Yo no te llevo armada, yo te llevo loca. Hace tiempo que te dije, de cambiarla de actitud. Y si tú eras una loca, yo era más loco que tú. Aguanta, aguanta, es tonto. Yo sé que el día no es mala, pero hay algo que me choca. Es que cuando cae la noche, se convierte en una loca. Y yo sé bien que el día no es mala, pero hay algo que me choca. Es que cuando cae la noche, se convierte en una loca. Yo no te llevo armada, yo te llevo loca. Pero yo no te llevo armada, yo te llevo loca. Yo no te llevo armada, yo te llevo loca. En la caja en el CTV, por encima de la ropa. Yo no te llevo armada, yo te llevo loca. Y ahora tú quieres timba, pero no te toca. Vamos. Yo no te llevo armada, yo te llevo loca. Lo que no sirve se bota, yo te llevo loca. Lo que hiciste volverme loco, yo te llevo loca. Y ingresé al hospital, yo te llevo loca. Con mi hija no estás muy mal, yo te llevo loca. Dejala que corra, que siga así, la mandamos pa' mazorrar. Dejala que corra, que siga así, la mandamos pa' mazorrar. Dejala que corra, que siga así, la mandamos pa' mazorrar. La mandamos pa' mazorrar. La mandamos pa' mazorrar. Que dice coro. La mandamos pa' mazorrar. Yo no te llevo armada, yo te llevo intoxicada. Yo no te llevo armada, yo te llevo intoxicada. Y ahora tú que la tripa. Ay, pero no te llevo. Vamos. Yo te llevo loca. 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 Y en la noche la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin jale y luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Me gozaba mi sonrisa, por eso se la llevó Pero partido en dos Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su par de Si me duele su partida, me dejó mil heridas Y ya le voy a hacer, si no quiere volver Ya se fue a la basura, nuestras travesuras Las historias de amor en el pasado quedó Y ahora cómo le hago yo Si mis planes a su lado soy mejor Y en la noche la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin jale y luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Me gozaba mi sonrisa, por eso se la llevó Pero partido en dos Vamos pa' allá Este barrio es fino, fino Se la gustó mi cara Para la reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas Y que le voy a hacer, si no quiere volver Ya se fue a la basura, nuestras travesuras Las historias de amor en el pasado quedó Y ahora cómo le hago yo Si mis planes, vamos a cantarlo a todo el mundo ¿Cómo dicen? Y en la noche ¿Qué? Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Me gozaba mi sonrisa, por eso se la ganó Tengo el corazón partido, pero que tengo el corazón partido Tengo el corazón partido en dos Tengo el corazón partido en dos Tengo el corazón partido en dos No puedo no y no puedo no y no puedo no Tengo el corazón partido en dos Yo me veía con ella, me hizo ver las estrellas Tengo el corazón partido en dos Solo con ella Y en la noche Y en la noche la sueño Todavía no hay miedo Tengo el corazón partido en dos Tengo el corazón partido en dos Tengo el corazón partido en dos Y luego me soltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó Pero partido en dos Pero partido en dos Muchas gracias Muchísimas gracias